¡Pero qué calor! ¡Esto está delicioso! ¡Quiero un poco más! A ver... ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oye, idiota! ¡Qué bien! ¡Somos muchos! ¡Sí! A ver, ¿qué encuentro por aquí? ¡Encontré el diamante y es mío! ¡No, no! ¡Ayúdenos, por favor! ¡No queremos morir! ¡Esto no va a pasar! ¡Oh! ¡Oye! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Oh! ¡Estamos muy enamorados! ¡Fuera de aquí, idiota! ¡Oye! ¡Los gustamos! ¡No! ¡No vamos a morir por eso! ¡Linda, linda paletita! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Y no te voy a dar, idiota! ¿Quieres? ¡Esta linda manzalita está tomando fotos! ¡Muy bien! ¡Sí, me encanta! ¡A ver! ¡Oye! ¡Oh! ¡Una chica nuez! ¡Vamos! ¡Ábrete, idiota! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Lo abriré con esto! ¡Oh! ¡Qué hice! ¡Un lindo huevito de un zapatito! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Cocodrilo! ¡Oye, cocodrilo! ¿Qué haces? ¡Abre tu boca! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡First blood! ¡Don't do it! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Esto es muy fuerte! ¡Yo soy muy fuerte! ¡Oh! ¡Ah! ¿Puedo contigo? ¡Ayúdeme! ¡No! ¡Esto es muy pesado! ¡No puedo con esto! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Feliz cumpleaños para ti, amigo! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Pero qué lindo telescopio! ¡Oh! ¡Creo que es una mira! ¡Y veo un lindo meteorito acercándose a la Tierra! ¡Muy bien! ¡Nos va a matar! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Fuera de aquí! ¡Vamos largo! ¡Ah! 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 A ver, ¿qué sabe? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Un poco más! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Oh! 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 ¡Oh!